Nada mejor que decir, nada mejor que sentir, lo mejor que hay para vivir Es vivir siempre con música, nada se me ocurre a mí que me pueda dar más vida Por eso suelo vivir rodeado por la música Por eso grito, viva la música, por eso canto, viva la música Por eso amo, viva la música, por eso existo, viva la música Nunca me perdonaré no haber hecho mucho antes Lo que quería yo hacer, vivir solo por la música Pero ahora en ello estoy, soy feliz porque lo hago Por fin pude conseguir que me acompañe la música Por eso grito, viva la música, por eso canto, viva la música Por eso amo, viva la música, por eso existo, viva la música Nada se me ocurre a mí que me pueda dar más vida Por eso suelo vivir rodeado por la música Por eso grito, viva la música, por eso canto, viva la música Por eso amo, viva la música, por eso existo, viva la música Nunca me perdonaré no haber hecho mucho antes Lo que quería yo hacer, vivir solo por la música Pero ahora en ello estoy, soy feliz porque lo hago Por fin pude conseguir que me acompañe la música Por eso grito, viva la música, por eso canto, viva la música Por eso amo, viva la música, por eso existo, viva la música Por eso grito, viva la música, por eso existo, viva la música Viva la música, viva la música Viva la música, viva la música Viva la música, viva la música